¿Quizás esta serie con Uruguay te agarra en tu mejor momento ya en el año? Sí, de hecho que sí. Ahora última me está viendo muy bien. Y estoy guardando más partidos, así que voy a volver a entrar a la cancha, creo que sí, en algún momento. Prácticamente ya, digamos, que te has sentado en lo que es Future. ¿Cuánto te falta, digamos, para ya pasar a Challenger? ¿Cuánto crees? No falta nada. Ya estoy en el ranking para estar al menos en una siembra, en lo que son las vales. Entonces, de hecho, ahora ya voy a ir a Challenger al equipo, que voy a empezar a intercalar con los futuros. En esta serie que se viene con el equipo uruguayo, ¿qué tantas opciones te ves tú de jugar, digamos? Bueno, no sé qué opciones. Eso los va a decir tú. Va a ver cómo van los entrenamientos y él va a elegir quién va a jugar. En tu caso, ¿te sientes en condiciones de enfrentar a Pablo Cuevas, a Felder también? Sí, de hecho que sí. La verdad última me he estado viendo bien y me ha citado entrenando bien. Entonces, ya está todo listo. ¿Qué es lo que se viene para ti en lo que resta del año? ¿Vas a seguir en torneo Future? Me comentas que vas a participar en el Challenger de Quito. O sea, la siguiente semana, acabando la Copa Davis, subiendo a Quito, a jugar el Challenger de ir de regreso, a jugarlo, que tú no sabes, Venezuela. Y después vamos a tratar de ir a los Challengers de Medin y a ver si puedo alcanzar a otro. En lo personal, este año ha sido muy bueno para ti. Digamos que para el otro vas a tener un banco muy complicado porque vas a tener que defender la granca. ¿Tienes puntos que ha logrado eso? No, pero no lo veo de esa manera. El año pasado estaba pues 800, este año estoy como 400. Entonces ya, de hecho, el estar en ese ranking ya te agarra con siembra para los torneos. Entonces ya no es que empiezas a vencer. Más puntos, suba. Suma más puntos. O sea, como que te ponen en un buen sitio para seguir ganando partidos. ¿Cuál es tu meta en cuanto al ranking mundial se habla para este año? Para este año, bajar los 300. ¿Eso significaría ya el otro año entrar en cuadro principal de muchos Challengers? Sí. Bueno, eso es a punto, sacar puntos ahora y poder entrar a los Challengers directos en el próximo año. ¿Perú se queda en el grupo 1? Sí, de todo. Ok, ya, gracias. Gracias.